Soy Gerardo Cleto, López Becerra Cleto, el número 7 en la lista de candidatos para la Asamblea Constituyente. La participación que van a tener los ciudadanos, si va a ser realmente directa, cuando el principio por el que se va a elegir a los candidatos es por el principio plurinominal. Mira, las reglas, lo que establecieron los partidos políticos, las reglas con las que los partidos políticos establecieron este proceso de elección, es una regla muy chueca, es una regla que se inclina más a favorecer la representación de los partidos políticos que favorecer a la representación de la ciudadanía. Justamente esta regla de poner la proporción, de hacer la proporcionalidad del voto, es justamente de que puedan entrar más los representantes de los partidos políticos que los representantes de la ciudadanía. En una ecuación electoral, quienes saben de esto dicen, es que en un promedio de votación podríamos tener entre 3 y 5 candidatos independientes elegidos por voto de la ciudadanía, mientras que tendríamos alrededor de 55 candidatos de los partidos políticos elegidos por ese proceso de proporcionalidad. La proporcionalidad es absurda. Te lo digo con otro ejemplo, el tema de los recursos. En este tema de los recursos, los partidos políticos se autorizaron una bolsa de 10 millones de pesos para poder tener el recurso para jugar en esta candidatura, cada partido político. Y a los candidatos independientes les dejaron en principio una bolsa de 10 millones de pesos para todos los candidatos independientes que se subieran. ¿Te parece que ha sido democrática la redacción de este primer borrador de constitución? No ha sido democrática en lo absoluto. En el borrador, el jefe de gobierno, se tuvo la facultad de abrir el tema de la discusión y de los trabajos de lo que iba a ser el borrador del texto constituyente, o lo que está haciendo con un grupo de notables, mal llamado grupo de notables, teniendo sesiones privadas prácticamente, pidiéndoles a los que participan en esa sesión prácticamente jurar que nada de esto se tiene que informar. Entonces, lo que han hecho es sellar las discusiones de algo tan importante como es la constitución de la Ciudad de México, que nos interesa a todos los que habitamos en la Ciudad de México. Un grave error de jefe de gobierno. Le hemos pedido al jefe de gobierno que habla, que conozca, que dé a conocer los borradores, los textos, las discusiones y no lo han tomado en cuenta. Le hemos pedido al jefe de gobierno que a través de un canal de comunicación que tiene el gobierno, que es Canal 21, dé a conocer lo que se está discutiendo. En la redacción del texto no lo han hecho. Es más, ni siquiera en los debates que se han mantenido, en los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral en que participan los candidatos de los partidos políticos y los candidatos independientes, hemos tenido un representante del gobierno para escuchar, para tomar nota, para darle seguimiento a las discusiones, a las propuestas que se están haciendo. Esto no puede ser. Esto lo que nos habla es de una constitución que se está escribiendo de espaldas a la ciudadanía. Esto lo vamos a tener que cambiar nosotros. ¿Qué harías tú, como candidato electo, para rescatar las más de 500 propuestas que se dieron en los foros delegacionales y poderlos plasmar en la constitución de la ciudad? Yo lo que haría, simple y sencillamente, sería prácticamente tirar a la basura la propuesta redactada por este mal llamado grupo de notables y empezar a estructurar de una manera diferente lo que puede ser, a través de la propuesta ciudadana, pasado por grupos de especialistas, del texto de un congreso, de un texto constituyente. Sumar y no restar. Multiplicar y no dividir. No tenemos que dividir a la ciudadanía. No tenemos que restar a la ciudadanía. Al contrario, la tenemos que sumar y la tenemos que multiplicar en las propuestas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de manera muy organizada, creando grupos de especialistas que los encontramos en los centros de investigación, que los encontramos en las academias especializadas, que los encontramos en las universidades. Formar con los grupos de especialistas, equipos de trabajo, para luego rescatar las propuestas realizadas, lo que se ha presentado, rescatarlo, darle forma hacia la creación de un cuerpo, de una redacción de un constituyente muy sólido, venido justamente de la ciudadanía. Gracias por ver el video.